Es una emoción, en realidad es una meta que tenemos cada uno desde que iniciamos, desde la escuela siempre soñamos ir creciendo de a poco y poder llegar a esta jerarquía o a esta función es nuestra camiseta, por lo que no formamos, así que sí, es una emoción que no lo puedo explicar. En esta búsqueda de igualdad de género en todos los sectores, se va una directora, mujer, ahora hay una subjefa, sensaciones de la importancia y el rol que cumple la mujer en una institución como el Servicio Penitenciario. Bueno, tengo una antecesora muy buena, la señora Anila Correa nos ha marcado un camino como mujer, como usted lo dijo, del cual pretendo seguir y mejorar, apostar al crecimiento, a la capacitación y a estar a la altura de la sociedad y de nuestras propias unidades que ahí, como dijo el Ministro, está nuestra materia prima y por quien tenemos que velar. ¿Por qué no nos cuenta brevemente cómo fue su carrera, dónde nace este interés por sumarse al Servicio Penitenciario? Familia, familia policía, si bien no del servicio, pero sí policía. Mi escuela, mi formación fue en Córdoba, en esa época, en el 2000, no teníamos escuela de cadete, así que me formé en la provincia de Córdoba. Después de ahí, bueno, la unidad penal 5, la unidad de mujeres, tuve un paso por la unidad de Loreto, he vuelto a la unidad 5 en varias oportunidades, como jefa de régimen, como jefa de seguridad, pasé por la escuela de cadetes, pasé por la escuela de formación de suboficiales y finalmente mi último destino fue como directora de la unidad de mujeres, del cual, por supuesto, estoy orgullosa y también es una meta, y más para una oficial femenina, nosotros siempre son pocas, o en esa época éramos menos, así que es un orgullo haber pasado por ahí, y hoy que me hayan elegido y que hayan confiado en que puedo seguir adelante por el Servicio Penitenciario. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Quién te contó? Y la noticia hubo tantas personas, pero bueno, el Ministro de Gobierno fue el que me cerró esa noticia, fue él el que me dijo que pensaron en mí, que eligieron y que confían en, o que confiaron en mi persona para esta función y este cargo que, por supuesto, voy a poner todo de mi parte para estar a la altura y comprometida a la confianza del gobierno de la provincia. Erróneamente, seguramente, desde la sociedad uno piensa que en el Servicio Penitenciario están solamente los guardiacárceles, ¿a qué se dedican ustedes? No, no, erróneamente, es verdad, hay que enseñar, hay que mostrar, hay que contarle a la sociedad que no es guardiacárcel, nosotros no guardamos nada, nosotros cuidamos a personas que tuvieron un error y que por disposición de la justicia deben cumplir con una pena, nosotros los cuidamos, los reinsertamos y apostamos al futuro social de esas personas. Buscamos talleres y herramientas profesionales que lo atiendan, ha crecido muchísimo el Servicio Penitenciario y bueno, pienso y sé que con el director general, que tiene la misma mirada, vamos a seguir sumando para que eso mejore. Con el paso de la directora, más tu cargo ahora, ¿es una motivación para las mujeres a sumarse al servicio? Es una motivación, es una motivación. Hoy justamente cuando me despedí de mis compañeras de la unidad de mujeres, le decía eso, acá estoy, empecé como ustedes, empecé de cero, con muchos sueños y con muchas metas y hoy me tocó a mí. Es el compromiso, es la lealtad, es la responsabilidad y se puede todo. ¿Cómo se compone tu familia? Bueno, tengo la gracia de Dios de tener a mis dos padres vivos, tengo dos hermanas más, bueno, mi marido, que es mi sostén, mi pilar, compañero, camarada mío y dos hijas, una de nueve y la otra de trece, que son, bueno, mi debilidad.